y después de los 15 años de dayana nosotros le vamos a dar a una rica y deliciosa sopa vamos a ir a disfrutar una rica y deliciosa sopa con dayana dayana en tus 15 años un día en tus 15 años y unos meses podríamos decir pero después de la celebración de tus 15 años vamos a saborear una rica sopa en familia vamos a darle quédense en la sopiada esta es la nave de la sopiada sopita de res algo cerca de nuestro destino ya cerca hemos llegado a nuestro destino 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 hermoso destino por ahí la que hizo la sopa caro viejo abuelito valería todo bien santi algo jodido tu papa dos bueyes jalando la la sopa sopa en proceso sopa en camino bien vay hemos llegado y ya está pero william que opinas de william ya listos ya listo bien esperando la sopa el primo con la camioneta del águila yo el águila va primo eso no jamás y gaby que le va al faz primo que opinas de eso está equivocado gaby en esa onda estás perdido por qué gaby por qué haces eso rey de copas rey de copas pero vos sos de san miguel compas por qué vayas no porque allí nací pero después vení en Santana si es que vas al mismo equipo que le va a Pablito por ahí vaya ya está preparando la sopa por ahí hay hambre sí hambre la luz por ahí lista para tomar copas yo con un cafecito de goma porque va a tener cuidado si hecha cebolla y cilantro aquí miren que rico miren que está poderoso de la cuñada ay 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 ey ey estos amanejeron de goma una nomás te tomaste pa una ojena aquí se vinieron a desahogarse aquí se vinieron a desahogarse ahí está su sopa si yo dale a uno aquí estamos porque usted es el que más mal amaneció dicen con el primo dicen que se vinieron a desahogar aquí ahí tomando sopita y la luz por ahí bien entretenida como estuvo como estuvo la sopita lo que necesitaba verdad y niqueando la sopita y niqueando la sopita los que vinieron y en la casa viera como le quedó un chimón amanecí de goma pero sí amanecí con sueño y con hambre verdad valeria entonces necesitábamos una sopita que ya no están las sopitas bien llenito el tío Amara ya bien lleno lleno la panquita relajada las pajas de porfirito tiene un vergo de paja de mentira los tiene dormidos a todos ahí con dos historias porque si tiene pajas porque si tiene pajas a ver cuánto salario que no me ha dado hoy jugando baby que linda guapa te amo viejo vaya corto 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 ahora mira como me va a salir despedimos de la sopa quedamos llenos repletos por ahí salvadoreño ahí es caro la creadora de la sopa rai dame rai llévame 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 guapo para dónde a cuánto a cuánto el rai guapo a 30 pesos el rai ok gracias somos los otros antiguos